Hola a todos y bienvenidos al canal Bueno, hoy voy a hacer un video de show and tell Estuve media desaparecida porque estuve enferma Pero bueno, voy a volver de a poquito Mostrándoles unas cositas que compre Primero tengo esta caja que tenía un montón de ganas A estos, que son unos bloques magnéticos Les voy a mostrar como son Voy a bajar la cámara para que puedan ver bien Vienen así Y los bloques son de esta forma Me parecieron buenísimos para jugar Se van pegando así De esta forma Me parecieron buenos porque Está como ocupado para jugar con Emma Además de las maderitas Como que tarda más en destruirlo Bueno, podemos jugar toda la familia con esto Está buenísimo Y hay para hacer variedad de cosas Yo compré la caja que trae Trae 60 piezas Y la verdad es que se pueden hacer un montón de cositas Tienen claro que sería un montón de cositas Y aquí voy a hacer glue Tienen cuidado que voy a hacer Ahí está Bueno, esto por un lado Acá vengo a pedir ayuda si son de Argentina Me compré esto Y realmente no sé cómo se usa Si bien de ahí las instrucciones de uso Se supone que es para cabellos, cueros, cabelludos, grasos Yo me lo apliqué Dice que hay que dejarlo Pero me dejó el pelo horrible Si alguien sabe Cómo se usa Todavía tengo todo el frasquito Porque me lo puse solo en el cuero cabelludo Viene así En esta ampollita No sé, me pareció No sé si yo lo estoy usando mal o qué Después compré esto En otro video les mostré Que había conseguido unas masas Que se hacen como bolitas saltarinas Vamos a abrirlo No sé si yo lo puse Ahí están Ahora es que trae Estas las conseguí en un chino Trae azul Negro Un marroncito Un verde esmeralda Violeta Otro verde diferente Blanco Un verde Un verde Más flúor Este sí es negro Un verde Fucsia Con medio magenta Celeste rosa bebé amarillo naranja rojito y lila voy a abrir uno para mostrarles esto me parece que viene medio duro voy a abrir el lila me parece que es en medio como que me estafaron en este las otras que compre para Vicky buenisimas vinieron cada una en una bolsita ziploc vamos a ver vino duro recontra duro eso se tiene que estirar pero no de esta manera esta re duro les voy a mostrar uno de este blandito que no lo compren es de la marca Muresco si lo consiguen no lo compren porque vienen todas las masas secas desastres bueno así no es la idea es esto es muy duro no tiene que ser así vamos a ver a ver si encuentro alguno de este blandito están todos duros duro parece que quizás el rojo el azul está duro el azul está duro el azul está duro el azul está duro ahora el rojo el rojo que desastre tiñe no es un desastre es un desastre que desastre que desastre que desastre Bueno, y este está muy blando Tiene que ser así, de esta manera, blandita, como para que uno lo pueda moldear, no sé si se nota la dureza este, o sea, nada, es una cosa dura con esto, esa es la textura que tiene que tener, pero no lo recomiendo, está barato, pero saben que pasa que después no dura, porque las bolsitas vienen así, ya no tenés donde guardarlo en las que les mostré, que le compré a Vicky, estaba buena porque viene cada bolsita individual que le valen una Ziploc, y estos están la mayoría únicos, pero bueno, en si la masa es buena ahora se la voy a Vicky, a ver si tiene alguna bolsita para guardarla mi idea, que ahora sabiendo de esto, no voy a comprar más, como en el cumpleaños van a ser por lo menos, esto es todo familia, esto voy a tocar ropa ahora mi intención es hacerle bolsitas que sean mucho, digamos, más divertidas que las que le hice a Vicky que eran 40 nenes, entonces la intención era ponerles de estas plastilinas, unos squishies, y además las golosinas como para que sea un poquito más entretenido pero esto falle, no lo compré, compren el otro que le compré a Vicky, que son un caño bueno, después por otro lado compré esta pelota, que esta pelotita es para Emma ya la había comprado una, pero Vicky se paró con los botines de tapones y se la agujerió así que, nada, la compré otra, porque le encanta jugar a la pelota de mi ahí está ella es chiquitita después, por otro lado le compré a Pancho, que necesitaba estuve aprovechando algunas liquidaciones en Argentina están las liquidaciones de invierno le compré a Pancho un jogging, que necesitaba negro, negro básico está super abrigadito adentro con todo este como friza y frizado esto ya se lo puso porque tenía uno y estaba destruido que bueno, le compré un jogging este no estaba en liquidación pero ahora no importa sé dónde lo metió, que ya está lleno de pelosas ahí estamos después después a Emma bueno, como saben Emma está creciendo constantemente y le tengo que ir comprando ropa más o menos cada tres cuatro meses ahí, aprox así que fui a Mimo Pudis tiene yo lo compré varios bois cuando viajó mi cuñada y los aproveché afuera así que tiene bois por el momento pero bueno, pegó estirón y lo compré estaba el 3x2 en Mimo le compré calcitas básicas que es probable que va a usar ahora en primavera Emma está usando talle 18 meses tiene 11 meses pero está usando 18 meses es altita el talle 12 le queda recorto así que compré el talle 2 porque es larguita bueno, supongo que le queda por acá se la remango porque con el pañal y laburo un poquito más así en negra otra en lila esta sí la noto media grande media larga no sé por qué pero bueno no importa porque igual en algún momento la va a usar así en lila y esta que ya se la puse ayer me mató el amor miren lo que es acampanadita ahí oxford moridamor ahí bueno esta le queda perfecta voy a comparar con la lila porque sí, bueno, bueno de arriba de arriba está igual pero acá abajo hay esta diferencia al ser chupín no me molesta se la remango un poquito y listo porque está pegando estirones a morir la primera vez esta me muero el amor bueno y ya estamos por entrar al año de Emma ahora ahora si puedo les voy a mostrar el vestido que le vamos a poner a Emma y voy a guardar esto para el anito está justo durmiendo en la habitación y no quiero hacer ruido porque limpio la tijera que es la tijera para guardarle las uñas además no encontraba mi tijera entonces después se seca a quedar re duro encima esta tijera también es la de Vicky o sea que tiene diez años es la misma que usaba con Vicky ahí está 300 millones de años sigue bueno sigamos voy a girar esto por las dudas pasé por acá por como quieres ando como Emma voy cambiando detalles constantemente pasé de peso y no me entra la ropa bueno no es que no me... sí no me entra mi ropa de antes de antes de antes pero la ropa que usaba cuando quedé embarazada Emma me queda grande así que nada me tuve que... más que nada los pantalones aproveché y me compré que estaba dos por uno este uso así en Vila también es re abrigadito suavecito por acá por acá creo que muchos saben que como quieres es la continuación de Chiqui y en mi defensa si no ven nada para Vicky a Vicky no le interesa mucho el tema de la ropa ya tiene un montón de hecho Vicky fue conmigo a acá como quieres que es donde le suelo comprar ropa a ella salimos a comprar yo necesitaba un pantalón y dije bueno si yo no compro un jean capaz de que se pueda elegir algo hacemos dos por uno y fui a como quieres por ella pero no le interesaba nada esta es rara esta en otra tiene diez años y esta como no se a ella le gustan mas ir y comprarse pavadas me dijo que ella ropa tiene que es verdad así que bueno ya esta y el jean que me compre es este que por suerte había mi talle estoy usando talle 30 y tiene acá así el color me encanta no tenía de este color bueno tenía dos jeans uno estaba mojado y otro Emma me lo lleno de zapas yo que fue con el que salía a comprar y es como que ya no va muy bien me gustó porque el jean este me terminó saliendo veinti... veinticuatro mil pesos y lo saqué en tres cuotas me pareció caro veinticuatro mil pesos un jean y el buzo también veinticuatro y después esto no creo que lo pueda mostrar pero bueno acá tiene un poco de mugre en la bolsa porque yo voy a ir a tirar adentro del auto es un un guardia de miseria me encanta que vengan estas bolsitas amo ese sonido me encanta que vengan estas bolsitas les voy a mostrar les voy a mostrar uno que es como el más tranquilo estaba necesitando corpiños no se dice no está quedando con los deportivos y no se por que la mina me encajó el conjunto pero bueno no importa de los dos tenemos esta que es la parte de arriba no voy a mostrar la parte de abajo pero me pareció pero me pareció super delicado vamos a cabruchadito vamos a la parte de abajo estamos más que suficiente es un golpinito de encaje super delicado me encantó me encantó que tuviera esta parte de acá parece hermoso si yo soy muy de usar este tipo de corpiños que no tienen aro no me gusta el aro me molesta muchísimo así que esto usarlo no solo para errar para usarlo todos los días también si quiero me parece que es lo más cómodo del mundo cero aro solo contiene y listo bueno la bombachita junto a pájaro no la voy a mostrar porque no viene al caso si no se va a poner para un video solo quería hacer el sonido con las bolsas pero el carpiñito negro es como que es lo más el otro conjunto no lo voy a mostrar es mucho así que bajamos por ahí bueno y en esta marca de acá estaba todo al 50% los corpiños los corpiños no los compraría jamás en mi vida en temporada ni nada de ahí parece carísimo pero tenían el corpiño estaba metido en 18.000 y se podía hacer en 3, en 9 o en 12 cuotas si los hagas en 12 cuotas no te das cuenta ni que lo compraste pero bueno y si no interesara esta es una locura recontra cómodo también no tiene aro pero bueno por las horas no lo muestro y bueno chicos eso es todo por el videito de hoy déjenme en los comentarios que videito les gustaría ver así los puedo empezar a hacer ya que estoy recuperándome de un bebé recorrido les mostré esto que es como bien práctico para para hacer un video y lo tenía guardadito así que ya lo puedo guardar todo y bueno ya dentro de poquito se vienen los preparativos también del cumpleaños así que bueno nos vemos en el próximo video les mando un besote grande adiosito